Entronamos, te adoramos a ti y estamos aquí ante tu presencia tu nombre salta, tu amor siempre será establece tu trono en medio de nuestra alabanza establece tu trono en medio de nuestra alabanza establece tu trono en medio de nuestra alabanza en Jesús y toma tu lugar Entronamos, te adoramos a ti y estamos aquí ante tu presencia tu nombre salta, tu amor siempre será establece tu trono en medio de nuestra alabanza establece tu trono en medio de nuestra alabanza establece tu trono en medio de nuestra alabanza en Jesús y toma tu lugar te adoramos, te adoramos a ti y estamos aquí ante tu presencia tu nombre salta, tu amor siempre será esta vez tu trono en medio de nuestra alabanza esta vez tu trono en medio de nuestra alabanza y esta vez tu trono en medio de nuestra alabanza y esta vez tu trono en medio de nuestra alabanza y esta vez tu trono en medio de nuestra alabanza establece tu trono en medio de nuestra alabanza establece tu trono en medio de nuestra alabanza establece tu trono en medio de nuestra alabanza y esta vez tu trono en medio de nuestra alabanza y esta vez tu trono en medio de nuestra alabanza te adoramos en medio de nuestra alabanza aleluya, aleluya 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 Gracias.